Es un festival de tecnología, fundamentalmente de videojuego, con 30.000 metros cuadrados de espacio, donde hay diferentes espacios tecnológicos. Aquí, por ejemplo, tenemos la LAN Party, donde la gente viene con sus ordenadores y está cuatro días compitiendo, jugando o simplemente estando con amigos. Y luego la parte de exposición, que es el otro pabellón. Tenemos competiciones profesionales de videojuegos, tenemos presentaciones de videojuegos, escuelas de formación, marcas patrocinadoras, como puede ser Monster, como puede ser Lenovo, con simuladores de coches, simuladores de motos. Al final, es un entorno tecnológico donde ver nuevas experiencias de videojuegos, sobre todo. Lo que buscamos es abrirlo un poquito más, ya no solo que sea para el gamer más hardcore, más puro, sino que puedan venir más familias, puedan conocer un entorno más familiar, más amplio, y luego contenidos alrededor de la tecnología, como la realidad virtual, como realidad aumentada, como inteligencia artificial, exposiciones de arte. Pues un poco añadir a todo el contenido que ya teníamos, que sigue estando, pues nuevos contenidos para que nueva gente pueda descubrir este festival. Bueno, aquí hay de todo. Aquí tenemos foodtracks, tenemos música, tenemos conciertos musicales, tenemos concursos de baile, de cosplay, de K-pop, tenemos competiciones profesionales, tenemos experiencias de realidad virtual, de MotoGP, puedes conducir una moto como MotoGP real aquí dentro. Al final hay un poco de todo. Hay una zona arcade, con máquinas de los años 80, años 90. Cada público puede tener aquí su lugar. Sí, sí, aquí duermen, aquí comen, tienen una zona dormitorio donde ponen su tienda de campaña, pero a veces no tienen ganas de subirse y se quedan durmiendo al lado del ordenador. Y como digo, aquí están desde el jueves hasta el lunes por la mañana, durmiendo, comiendo, jugando y haciendo lo que quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!